Sigo en la casa de Tlalpan con Beatriz, ya por la noche nos vamos al departamento del Palacio Nacional porque mañana tengo que estar muy temprano, como todos los días, desde las 6 de la mañana en la reunión de seguridad y a las 7 vamos a tener la rueda de prensa para dar a conocer algo que considero importante. Quiero darles un adelanto. Logramos este fin de semana, hoy ya llegamos a un acuerdo de apoyo de colaboración. Es una acción concertada, muy solidaria, de los dueños de hospitales privados de México que van a darnos servicio durante un mes. Entonces, ellos tienen una capacidad, estas dos asociaciones tienen una capacidad de 6.300 camas en sus hospitales. En todo el país, 6.300 camas. Y van a dejar solo la mitad para atender a sus pacientes, a los que van en busca del servicio privado. Van a dejar también 500 camas de terapia intensiva para coronavirus. Pero la mitad de toda su capacidad, 3.300 camas, las van a entregar al sistema público mediante un convenio, un contrato para que durante un mes podamos disponer de estas 3.300 camas. Con el propósito de que no se sature el sector público de salud, cuando se considera va a incrementarse la epidemia y vamos a tener más enfermos hospitalizados y también vamos a tener que atender más enfermos en terapia intensiva. Este convenio nos permite, pues, que se atienda a todos los enfermos de coronavirus y que no se nos saturen las áreas de terapia intensiva. Es un convenio, decía yo, solidario. Hablé con los directivos de las dos asociaciones de hospitales privados del país. Se portaron de primera. No es un convenio con fines de lucro. Esto es muy interesante. Darlo a conocer, destacarlo. Es un convenio solidario de parte de ellos. Nos van a cobrar el mínimo. No va a haber ganancias, no va a haber utilidades. Esto yo lo agradezco a los miembros de las dos asociaciones. Una es la Asociación Nacional de Hospitales Privados. El presidente es Mario González Ulloa, el vicepresidente Olegario Vázquez, al TIR. Y aquí están los hospitales ABC, Los Ángeles, Estad Médica, Médica Sur, Grupo Torre Médica, Hospital San Javier, Dalinde y muchos otros. Mañana yo quiero, en la mañana, que se den a conocer todos los nombres de estos hospitales. Con esto podemos estar más tranquilos, seguros. Sin embargo, lo más importante de todo, como lo hemos dicho desde el principio, no son los hospitales. Esto no se cura en los hospitales. No queremos que se llenen los hospitales de infectados, de personas afectadas por el coronavirus. Lo que queremos es que podamos prevenir, como lo estamos haciendo, lo que mencioné ayer, el comportamiento ejemplar del pueblo mexicano. Porque no hay movilidad, no hay gente en la calle. Ayer informé, que hablé con el gobernador de Guerrero, me decía que el viernes santo, ayer sábado, y es muy probable que sea lo mismo el día de hoy, la gente no estaba en las clases. Esto nos ayuda muchísimo a que no haya una transmisión del virus exponencial que nos sorprenda y que nos deje sin posibilidad de atender a enfermos, sobre todo en terapia intensiva. Vamos muy bien. Mañana también vamos a hablar de cómo los técnicos, médicos, especialistas, científicos, que son los que están conduciendo esta estrategia en contra del coronavirus, nos van a decir cuándo, en la semana próxima. Yo espero que esto sea como el jueves. Ya se va a tener una proyección definitiva, lo más apegada a la realidad. Por eso hablamos de apegarnos a lo profesional, a lo científico. Vamos a tener ya una proyección de cuándo es que se estima, se va a presentar el periodo más crítico de la epidemia. Porque es en ese periodo que se va a hacer uso de toda esta instalación médica. Estamos calculando que sea un mes, pero eso lo tienen que decir. Los especialistas van a decir de cuándo a cuándo va a ser ese mes. A mí me gustaría, pero yo no decido, no soy todólogo. A mí me gustaría levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente. Desde luego, con todo cuidado, con todas las recomendaciones, empezar el 10 de mayo. A mí me gustaría muchísimo, es decir, ahí levantamos ya la situación de emergencia. Continuamos y cuidándonos, porque espero que para entonces ya vayamos de salida. Pero yo no soy especialista. Estos van a ser los médicos, los científicos. Hugo López-Gatell, todo el equipo de científicos tenemos premios nacionales de ciencia que nos están ayudando. No voy a dejar de reconocerles su apoyo. Y espero que para el jueves, en la semana próxima, ya nos digan, nos den un buen diagnóstico para poder también avisar con tiempo y prepararnos si se requiere más tiempo en casa. Que todo sea a partir de las recomendaciones de los especialistas. Quiero también aprovechar, para terminar, quiero mandar un abrazo muy cariñoso a los familiares de todos los que han perdido la vida por esta epidemia. Bueno, es un abrazo para todos los que han perdido seres queridos por esta epidemia y por otras causas. No me gustaría que nadie se nos fuera, que nadie dejara de existir, que estuvieran todos con nosotros. Y también un abrazo a los familiares de los enfermos, a los enfermos. Ánimo, mucho ánimo. Hoy se dio la noticia de que murió Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. A sus familiares, a sus amigos, mis condolencias. Y vamos a seguir enfrentando adversidades. Así es esta vida nuestra, de amarguras, pero también de dulzura. Y el propósito de cualquier gobierno, el propósito principal de cualquier gobierno, tiene que ser conseguir la felicidad del pueblo. Y vamos hacia la felicidad de nuestro pueblo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.